Lula Luna, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Lula Luna, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna Y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar Acariciar con mi amor Dile que Eres a quien yo más Más quiero Tú que sabes Por dónde va Por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Quizás no es bueno Dile que Lo Quiero Lo Quiero Quiero ¡Gracias!